¡Chao, chao! Espero que lo estéis notando porque ya esta música que estáis escuchando ya es distinta. Y es que ningún programa de realo virtual es igual al anterior, ¿no? A Google Plátano lo teníamos por ahí. Hoy, hoy, hoy. Donde tiene que estar. Además, nuestro señor Plátano tiene una especial importancia hoy. Sí, sí, sí. Bueno, pues lo que te decía que estábamos... Ha pasado una semana ya y estábamos con ganas de contaros, aunque esta semana no va a haber secciones como tal, sí que va a pasar algo muy importante y es que os vamos a enseñar cómo va a ser este nuevo realo virtual que estamos preparando desde hace tiempo, que os lo estamos enseñando con cuentagotas y hoy os vamos a enseñar algo importante de peso que va a llevar luego mucho ritmo y que va a llevar el hilo conductor de lo que va a ser realo virtual a corto plazo. A corto plazo. Y para presentaros, para ponernos en contexto, es que el otro día estábamos hablando en la hora virtual y os voy a poner aquí para que veáis. Estábamos Julio, estaba Celia Design, estaba David, estaba Ramón, y estábamos hablando de que había 90 millones de jugadores en Steam, pero que la mitad de ellos, el 50%, tenía ordenadores que podían utilizar la VR, ordenadores compatibles con la VR. Bien, de esos 50%, 45 millones de personas tienen, casi 46 millones de personas solo en Steam tienen la capacidad de ver la VR, de poder tener un visor de VR. Sin embargo, y estáis viendo aquí en... Esto es lo triste. 1,76, un millón y medio son los que realmente tienen visor. Bueno, no está mal. No está mal, pero hablábamos internamente de la pena, de cómo conseguir, si estábamos fallando en algo... Ya tienen lo necesario, ¿no? ¿Qué les falta para meterse, para descubrir este mundo? Claro, lo tienen, pero no lo hacen. Entonces, eso nos dejaba a nosotros un poco... Bueno, esa autocrítica que tenemos que tener de cómo lo estamos haciendo también otros canales que están ahí y que lo están intentando... ¿Cómo estamos comunicando la realidad virtual? Claro, las visitas que tenemos, todos en general, no solo nuestro canal, sino las visitas en general de la VR, que no parece que se disparen en ningún momento. Cuesta muchísimo conseguir que venga alguien nuevo. Y, bueno, también teníamos... Estáis viendo ahora mismo aquí el otro gráfico en el que dice que estas son... ¿Cuántas grandes empresas habían tenido éxito? ¿Cuántas... Habían conseguido inversión, ¿no? ...startups habían conseguido inversión en los últimos cinco años o cuatro años. En el mercado europeo. Eso es, en el mercado europeo. Vemos que España sale ahí, pero solo muy, muy bajita, ¿no? En una quinta posición, que no está mal. Y eso nos venía también a reflexionar del papel de España y de Latinoamérica en este mundo de la VR, de la divulgación, de la XR, ¿no? Y eso es, bueno, ser tan pocos de momento, por la razón que sea, también da la idea de... O da las razones para que muchas empresas que no voy a decir nombres, pues, o no te envíen un visor nunca, o no quieran hacer nada de publicidad contigo, o no quieran meterse dentro del mundo de la VR para divulgarla junto a nosotros, nosotros o cualquier otro canal, ¿eh? Y eso es lo que nos está haciendo muy complicado el llegar a más gente. Entonces, bueno, para intentar llegar a un poquito más de gente, para intentar buscar y explorar otras formas de comunicar, ¿no? Y de llegar a esa gente que seguro que le interesa la VR, pero aún no lo sabe. Eso es. Entonces, tenemos dos planes. El primer plan es preguntaros a vosotros, Robianos, que cómo creéis vosotros que podemos llegar a más gente, no solo real o virtual, sino cualquier persona, incluso vosotros, que os dedicáis a la divulgación, en ese pequeño grupo que podáis ser de amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, lo que sea, ¿no? Y de qué manera podríais esperar que un medio de comunicación, como aspiramos a ser en Real o Virtual, les demos a ellos esas... Ese contenido, ¿no? Ese contenido, novedades, noticias, juegos, lo que sea. Lo que necesitan para informarse de esto. Yo creo que una de las maneras que vamos a intentar desde Real o Virtual va a ser llegar a otra gente con otro tipo de discurso, más allá del que nosotros hacemos o el que podamos hacer en la hora virtual. Vamos, resumiendo, carne fresca. Carne fresca, gente nueva, podéis pasar cuando queráis. Vamos a dar la bienvenida, la bienvenida a Jorge, a Piki y a Diana. Diana Quest. Diana Quest, les tenéis aquí ahora mismo, que están entrando. Ellos dos, ambos dos, junto con nosotros y con todos los participantes de la hora virtual, más los profesionales de Ciudad Permutación, que volveremos en cuanto todos se pongan en su sitio de nuevo, haremos un equipo, un frente común para divulgar la VR más allá de las fronteras que ya tenemos, más allá de vosotros, Robianos, más allá de nuestras familias, amigos y vecinos. De primeras, muchísimas enhorabuenas por probar primero, ¿no? Por probar primero la VR, que eso no es fácil, porque de los dos, uno al menos no la conocía muy bien, la VR hasta hace poco, ¿vale? Y de segundo, las preguntas de rigor para que la gente, para que les vayáis conociendo. ¿Vale? Coge el palo selfie, George. Sí, joder, que no he hablado ni nada, ni un saludo, ni un saludo, pero porque somos unos ráncios aquí siempre. Y porque a mí me estaba viendo que estaba muteado. No voy a hablar, porque lo vamos a repetir otra vez el programa, que es la segunda vez que repetimos. Pero para daros a vosotros. ¿Por qué? Porque no estaba yo ahí de realizador. Efectivamente, bueno. No estaba yo de realizador, según del programa, sin mí. Ahí es cuando la gente te dice, espera, ¿qué? Que le voy a quitar, para que la gente... Jorge es la persona que hace que funcione esto, como Dios manda, cuando grabamos Puerto Cero, porque está en la... Si no pasa esto. Si no pasa, si no pasan ciertas cosas, que seguramente esté pasando porque lo estoy haciendo yo. Pero bueno, hoy no se trata de destrozar al compañero, sino que se trata de ser constructivos. Vuelve a coger a la cacharra esa, porque te voy a poner en pantalla grande. ¿Para quién vas a hablar tú? ¿Quiénes las personas que van a escucharte o quién tienes tú en mente? ¿Quién tienes tú en mente? Sí, me voy a poner serio un momento, porque esto sí que es un tema importante. Yo, pensándolo mucho, haciendo así análisis y para quién puede ir dirigido el canal al que voy a estar y el tipo de contenido. Y sobre todo me gustaría dirigirme a la gente de mi ciudad natal, Pinto, también me gustaría a la gente de Perú, a Panamá, o sea, un poco a englobar todos los municipios, países, ciudades que empiecen por P, Pamplona, Pamplona muy importante. Pamplona, Planeta, Planeta, Planeta Gorsini. Es genérico y yo no quiero ser tan mainstream. Yo creo que... Es demasiado Planeta. O sea, que puede ser Palencia, en Palencia también. Palencia también, Palencia también. Tiene mucho terreno por explotar, en Palencia. Las colinas de Paraguay creo que están llenas de personas también. De people. De people, all the people moving. bien, o sea, que tu canal, por lo que veo, va a ser la leche interesante. Va a ser la hostia. A mi papa. Que va mejorando, va mejorando. Vamos a hacer una cosa, antes de que mejore, eso es, antes de que mejore. Si no le te importa, vamos a pasarle el palo, P con P, el palo vamos a pasárselo a... El palito. A Diana. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien. Muy bien. Nerviosa. Nerviosa es normal. Diana hace no mucho que conoció la VR. Tú la conocías por encima, pero desde hace no mucho ya empezaste, claro, nos conociste y te enamoramos con la VR. ¿Cuál fue tu primera experiencia con la VR? Pues mi primera experiencia fue hace poquito con las Oculus Quest 1 y para empezar, o sea, me sorprendí porque yo tenía mucho prejuicio con la VR. Pensaba que a lo mejor sí que es cierto que estaba guay que sea una experiencia inmersiva, pero pensaba que a lo mejor los gráficos no iban a ser tan buenos o que a lo mejor no iba a divertirme tanto como lo he hecho con el PC, que es a lo que mi generación está un poco más acostumbrada. Pero sí que es cierto que, o sea, tampoco probé juegazos, fueron juegos de, pues, el Beat Saber, que me han dicho que es uno normalito, y el de las Pistolitas que nunca me acuerdo del nombre, Pistol Whip, que también estaba también estaba divertido y la verdad es que me lo pasé muy bien. De hecho, lo que digo, o sea, sudé, en el PC te quedas frío y con las V, con las gafas de realidad virtual, sudé, me lo pasé bastante bien y además me di cuenta de que, pues, precisamente eso, ¿no? Que tenía mucho prejuicio con la VR, que no tenía ni puñetera idea de lo que era y que realmente, o sea, solo sabía una pequeña superficie de lo que es realmente la VR. Pienso que es un mundo bastante avanzado y bastante grande que no se conoce tanto como, lógicamente, yo creo que debería conocerse por la experiencia. Bien, pues, o sea, que vamos a ver, para que la gente, para que Robiano sepáis a quién va dirigido cada canal, tu canal, Diana, va a ser un canal mucho menos técnico que el que nosotros nos ponemos, déjame pasar, para que nos veáis a los cuatro, para que nos veáis a los cuatro, va a ser un canal mucho menos técnico que el que nosotros en la hora virtual podemos hacer. Si tenemos más técnico ya... Eso es casi imposible. Ya es que no se puede. Vamos a pique. Después vais a tener el contenido de Puerto Cero, un contenido donde está lo mejor de todas las experiencias que vamos encontrando con el bibliotecario binario La Madriguera, con Óscar Chile, todo lo que pasa en Latinoamérica y para intentar llegar más allá y poder conectar con esas nuevas generaciones, con esas nuevas personas que viven en Valencia y en Pozuelo y toda la people. Y en Pinto, sobre todo. Y en Pinto. Vas a estar tú... Coge el palo, coge el palo, que me ha molado eso del palo. Coge el palo. Tú, Jorge, vas a hablar de experiencias, de juegos, pero a tu modo, ¿no? A mi modo, sí. Nosotros no vamos a entrar... A la hora que pueda. No puedes ser muy técnico por cuestiones ya... De salud. Fisiológicas. De salud. Si no te da, pues no te da. Y pues para lo que me dé, pues intentar al menos que sea entretenido. Muy bien. Lo más entretenido que pueda. Que me odie la menos gente posible. Ya me odia suficiente gente en mi casa y en el trabajo. Y ya está. Y poco más. Lo intentaré. Me voy a esforzar. Me voy a esforzar. Bueno, lo que es muy importante es que, Robiános sepáis que vamos a estar todas las generaciones distintas porque... A ti no te he preguntado. No te he preguntado cuál fue tu primera. A ti no me has preguntado, no. No te he preguntado nada. ¿Cuál fue tu primera? Como ya lo hemos hecho antes, pues ya te pensaba que lo había hecho. Vamos a ver. ¿Cuál fue tu primera experiencia? Porque hay gente que no... Nadie ha visto la primera toma y esta la segunda. Entonces tendrás que volverlo a explicar. Venga, coge el palo. Venga, coge el palo. Vamos con el palo. A ver. Mi primera experiencia de realidad virtual... ¿Te pongo música así romántica o no tiene nada que...? Hombre, si la tienes, no la tienes, ¿verdad? No, no. Has ofrecido y no la tienes. Tengo, tengo... Mira, tengo... Ponme la comunidad. Estaré por ahí en desuso. Es verdad, es verdad. Ponme la comunidad de fondo. Mira, tengo la de Ciudad Permutación. Un saludo a Ramón. Es verdad. Mira, así, bajita, una música bajita. Tú no la estás escuchando. No la estoy escuchando. Pero te fías de mí. A ver, ¿qué narices... ¿Qué probaste tú por primera vez? Pues allá hace cuatro años, así. Cuatro o cinco, no lo sé. La verdad, con la DECA 1. Pero tú no llevabas barba, entonces. Yo llevo llevando barba... Desde los siete años. Mi barba es perenne. No me recuerdo sin barba, ni mi madre tampoco. Pues probé una experiencia que consistía en pulsar las dos DECA control. Sí. Y te aparecía, de repente, te aparecía un velociraptor, te aparecían unos cuchillos flotando que te caían. Y claro, consistía en no quitar los brazos. Ajá. Y la verdad que, claro, joder, la primera vez que lo pruebas eso, pues ahora mismo lo aguantas bien. O sea, también era muy guay que tocabas el teclado. O sea, no había mandos ni nada. Y no había que quitar los brazos del control. Si los quitabas, perdías. Y no me acuerdo si gané o perdí. Muy bien. La verdad puede ser que perdiera. Pues esa fue... Esa... La verdad es que mucha gente pasó también por... Sí, es que esa era muy... Era de las mejores. Era muy socorrida, ¿no? Esa era de las más impresionantes que había al principio. Sí, y... Los raptos patinaban un poco. Y tú... Pero, venga, ya que estamos... Eso tuvo que estar guay. La mía de velociraptos no fue, pero sí que fue un poco cinematográfica porque estaba... Era también... Fue con un ASDK1 también, en un máster. De hecho, me las puso el fundador de Future Lighthouse, Nicolás Alcala. Oh, vaya. Y era de... La película de Divergente. Claro. Que si la habéis visto... La peli no es muy buena, hay que decirlo, pero la experiencia molaba mucho porque te metían como en la sala de simulación, estabas en una silla, de repente terminabas en lo alto de un edificio rodeado de pájaros que te atacaban y tal y... Y yo me acuerdo de agarrarme a la silla en plan... Estás aquí, esto no es verdad, pero Dios mío, qué experiencia y a partir de ahí todo cambió para mí. Ya se me puso entre ceja y ceja que yo tenía que estudiar la VR. Tenemos una VR muy, muy actual, como es la tuya, tenemos una VR más casual, más antigua, un pelín más original de hace unos años, tenemos una también que estaba muy bien, que era la experiencia... Para la época estaba muy bien. Para la época estaba muy bien. A mí me llevaron mis padres a un puerto... A un puerto, iba a decir... A un puerto. A una plaza. A una plaza. A la plaza de Santander, que está en Madrid, que está cerquita de Vallehermoso, donde yo nací, y me llevaron allí porque había una exposición y había unas carpas y entonces ahí había unas Virtuosity, de esas que son las que llevaban este amarillo, que era un casco que a mí me quedaba como un casco oscuro. En plan alien, ¿no? Sí, bueno, que era ridículo, era un barco en la cabeza, donde había unos cubos que se movían y una bola, que recuerdo, que se movía, punto pelota. Yo no había nada. Cubos y bolas. Cubos y bolas. Y eso me lo pasé y esa fue mi primera experiencia. Luego, con los años, pues ya de K1, de K2, ta, 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 pero esa fue mi experiencia. Vaya que no ha mejorado desde entonces, ¿no? Vaya que no ha mejorado. Y eso, y eso es importante porque estáis viendo las experiencias de cada uno que son muy distintas en el tiempo y es lo que vamos a intentar con Real o Virtual, con lo que ya llevamos hace tiempo, que como somos varios y queremos que sea una comunicación distinta, diferente, para intentar llegar a toda la gente posible. A toda la gente posible. Y los perfiles. Eso es que no solemos llegar. Así que, con esto, nos vamos a despedir esta semana. Perdonad por no haber hecho todo lo que solemos hacer, pero bueno, Esto es así, somos un medio lleno de sorpresas. Un medio lleno de sorpresas. Estamos invirtiendo mucho tiempo y mucho esfuerzo en sacar adelante otros proyectos que forman parte de Real o Virtual. Los iréis viendo muy, muy en breve y, por supuesto, siempre tendréis la semana que viene a Daniel Peixé, tendréis a YAMUBR con su madriguera, a Gaby con su bibliotecario binario, también tendréis a Conexión Latina y la hora virtual también estaremos... Más les vale, como vuelvan a faltar les echamos. Les echamos a todo. A faltar les echamos. Pero bueno... Que me hacen salir a mí. Porque no tienen que hacer. Efectivamente. El domingo que viene la hora virtual con los mismos participantes que casi siempre hablando de cosas muchísimo más, un pelín más complicadas de las que hablamos aquí, mucho más complicadas de lo que hablará Diana y... Muchísimo más de lo que hablaré yo. Y muchísimo más en general de lo que hablarás tú que todavía estoy por ver qué vas a hacer. Voy a durar dos programas. Voy a durar dos programas. Bueno, darles amor, darles amor. Cuando tengamos los programas que van a salir enseguida, darles amor, os suscribís en ese nuevo canal que se va a llamar Rob Gaming donde tiene otro tipo de contenido distinto y ya nos vais diciendo vosotros en los comentarios si estamos acertando, cómo podríamos hacerlo diferente, ¿no? Siempre hay que contar con la voz de la comunidad y además vosotros que sois muy sabios. Efectivamente. Y muy exigentes y eso es lo que me gusta que vamos a hacer todo lo posible por estar a la altura de las expectativas. Y por llegar a mucha más gente de la que estamos llegando ahora no solo por real o virtual sino también por... Por la Uber. Por la Uber, la XR, ¿vale? Por intentar llegar a mucha más gente. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Qué profesional, ¿eh? Qué profesional te ha quedado. Sí, ojalá que sigas así. Cosa que me da que la cosa... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Muchísimas gracias a todos, Robianos, por vernos. Nos vemos de aquí a una semana en la hora virtual y si no, la semana que viene en el Puerto Cero más tradicional. Oye, vamos a hacer el puño, ¿no? Que a mí me ha reído. Hay que hacer el puño. Yo siempre estoy ahí apartado viendo cómo chocáis el puño y yo ahí como... ¿Qué va, qué va?